Valéry, Azorín, Relke, Wallace Stevens, Gilles Syperville, Josep Carné, Fernando Pessoa, St. John Perth, Carlos Riva, Archibald MacLeish, Jean Cassou, El Sepulcro de Antonio Machado, Eugenio Montale, Romano Vilenchi, J.G., Jorge Guillén, y después me he tenido que saltar a Borges, que me parecía un poema especialmente dudoso, o esto sigue, o esto sigue, convivencia, bueno, sí, aquí tenemos Alonso Berruguete, El Greco, ahora vienen los artistas prácticos, Berruguete, El Greco, Van Gogh, Picasso, y otros poemas que no son ya homenajes, entonces, ¿dónde he visto yo? ¿Esto qué es? ¿El índice? Sí, sí, madre mía, esto es un follón, aquí hay un montón de libros, en la portada vienen homenaje y otros poemas, claro, yo me he liado con los otros poemas, a ver si encuentro un índice, un índice, vamos a ver, vamos a ver, ¿qué contiene este libro? que es un árbol, con demasiadas ramas, homenaje, que es una reunión de vidas, homenaje, reunión de vidas, contiene dedicatoria inicial, al margen, al margen de todos estos autores, como Azorín escribía al margen de los clásicos, Atenciones, otros autores a los que dedica su atención, El Centro, esto contiene figuras y casos, amor a Silvia, repertorio de junio, alrededor, donde sigue habiendo homenajes y por fin, fin, luego tiempo de leer, tiempo de escribir, según las horas, convivencia, remate, y ahora los otros poemas, cuarta serie, y otros poemas, y otros poemas, que contiene estudios, Ariadna en Naxos, Desenectute, Nocturnos, Sátiras, Guirnalda Civil, Arte Rupestre, Glosas, Res Poética, claro, aquí también hace su crítica poética, Res Poética, ah, sí, aquí hay más homenajes, está Flavio Josefo, El Libro de Buen Amor, Bocaccio, Jorge Manrique, esto es una poesía, ya digo, de segundo, no es una poesía que brote directamente de la voz del poeta, sino que son lecturas y relecturas de los clásicos, y puede tomarse como una copa de, como una copa de brandy, y como ya diré, que se toma la prosa de Azorín, estos poemas se consumen apaciblemente en casa, junto a la chimenea, como la prosa de Azorín, efectivamente hay más márgenes aquí, al margen de Garcilaso, al margen de la Dorotea, al margen de Gracián, la fama póstuma, provincia de paz, órfico, doña Hipólita de... Flavio Josefo, y hay mucho de Robert Browning aquí, hay mucho de fijarse en personajes olvidados por la historia, estaba viendo esto de doña Hipólita de Narváez, hay mucho de Robert Browning que parece ser que puede ser un descubrimiento, algo entrevisto por Cernuda en Inglaterra, que al principio le parece algo extraño a Salinas y a Guillén, y luego Guillén dice, ah, pues esto es interesante, y hay mucho de Robert Browning en estos libros, y por supuesto de Azorín, estoy viendo Pablo Neruda, al margen de Bertrand Ralser, al margen de Valegui, Azorín, siempre Azorín, es el modelo de estos escritos marginales, León Felipe, aquí está, al margen de Borges, y también Rafael Alberti, Miguel Hernández, Rafael La Pesa, Poeta en Sevilla, un momento, voy a mirar a ver si Poeta en Sevilla no va a ser... Bueno, aquí está, por cierto, Beato Sillón, que es su... Al margen de aire nuestro, está Beato Sillón en la página 941, que es quizás su poema más optimista, aunque no estaba en la colección optimista, se quedó al margen, 900, 941, siempre se ha puesto como paradigma de esa felicidad burguesa, como la mía, ¿verdad?, de alguien que está retirado del mundo, en su biblioteca, en una biblioteca provinciana, como la torre de montaña, como montaña en su torre. Beato Sillón, empieza con una cita de Sartre, exilia, exilian imbécil, se canapa, en tu cabeza, petulante, cuidan, el mundo, ya entregado a Belzebú, está sin duda alguna muy mal hecho. Exilia, exilian imbécil, lo eres tú. Ah, claro, este no es el Beato Sillón original del Mundo está bien hecho, es una parodia de aquel que, en fin, que disiente plenamente de aquello. Borges, estaba con Borges, Rafael Alberti, sí, vamos a ver... Ah, sí, me interesaba esto de poeta en Sevilla, por si acaso, 930, por si acaso va a ser... Pero yo creo que a Cernudad lo excluye, este poeta sevillano no será Cernudad, porque que yo sepa... Vamos a leerlo por si alguien reconoce en su traza o en sus fachas... Vamos a ver... Miguel Hernández, Rafael Alberti en Roma, Rafael La Pesa... Poeta en Sevilla. Viendo, nacía el poeta, como en su mundo inmediato la gracia se da completa, y partió con alegría, buscando en aquella luz el amor de cada día. Más le avivaban su sed el aroma del jazmín, lo blanco de la pared. Siempre con ímpetu llega, es amante sin cesar, con un gran fervor de entrega. Como en Rabel, su bolero, se ahínca vital la frase de Joaquín, Calo, Romero. Pues no, efectivamente no, Cernudad está excluido. Vamos a ver, vamos a ver, página 921. Hay tres homenajes a Borges. Tres homenajes a Borges de Guillén. Y no me acaban de... Al margen de Borges, enciclopedia británica. Debo a la conjunción de un espejo, es una cita de Borges, y de una enciclopedia, el descubrimiento de Uckbar. Ficciones. Soñemos, alma, leamos, entre figuras y signos, soñemos, en la memoria. Ajedrez, alquimia, cábala, palimpsesto, laberinto. Sumo jardín, biblioteca. Escuchando, conversando, con alfaquí, con astrólogo, acumular un lenguaje donde se viva muy lejos, misteriosa enciclopedia. Humilde realidad. Elogio de la sombra. El libro de Tarnitzaki, el ensayo de Tarnitzaki, que aquí se vende como libro, pero en los países donde la gente compra libros de verdad, se vende como un ensayo. Elogio de la sombra. Este embruma vidente que discurre distante melancólico, proponiendo vocablos de luz desde la sombra. Este embruma vidente que discurre distante melancólico, proponiendo vocablos de luz desde la sombra. Este moderno austral con tan nuevas penumbras milenarias, hacedor y dicente. Este no está nada mal. Este no está nada mal. El primero, con eso de Soñemos y tal. La primera vez que lo leí, la primera vez que lo leí, y al leer otros muchos autores, me parecía que, claro, en ese estilo juguetón con el que imita Antonio y Machado, me pareció que Jorge Guillén estaba siendo muy superficial. Esto de Soñemos, Alma, Leamos, me pareció no solo superficial, sino que casi que su homenaje me recordaba a eso de ¿Te vienes al homenaje? ¿A cuál? ¿A el de mis cojones que se van de viaje? Pues me parecía perfectamente posible una rima así, tanto en el homenaje de Guillén como en los homenajes de Pemán. Leyéndolo una segunda vez no me parece tan exhibicionista, tan pavo real y tan macarrónico y ripioso. Me parece ingenioso, brillante, sí, sí, indudablemente, y quizá con una segunda y una tercera lectura nos iremos haciendo a esta poesía juguetona, a esta poesía de segunda, de tercera, de cuarta mano, siendo, por supuesto, lo importante el Jorge Guillén original. Pero hay bastante, como hemos visto en este retrato de Borges, hay bastante de original. En estos camafeos, en estos esmaltes dedicados a los grandes que le hicieron compañía en sus lecturas. Vaya, me queda el resquemor de no haber leído el poema donde se dice que el mundo está bien hecho, pero creo que es tan conocido que podrá encontrarse fácilmente en cualquier... Tengo un ordenador delante pero ha muerto, así que, de igual, y soy pésimo para recitar poemas de memoria, podrá encontrarse con ayuda de Maese Google con absoluta facilidad, en tanto que esto ya no, y por lo tanto invito, invito a su compra para el que pueda, porque es una inversión bien hecha, la inversión está bien hecha, o a su búsqueda en bibliotecas públicas y a su lectura pacífica, sosegada, en un, oh sí, en un beato sillón. Es impensable, impensable que yo de la famigerada, la infamada generación del XXVII, infamada por tanta fama y por el propio nombre, que no está claro si realmente hubo tal generación, sería impensable que yo diré a los escritores del siglo XX, saltándome, haciendo aquí una pírula, para rodear y no dar al insigne y egregio Jorge Guillén.